Dar de amamantar No dar de amamantar Quítale el pañal que está muy grande Que vaya a un colegio público O a uno privado Dejarle llorar hasta que se canse Nunca decirle que no Ponerle límites estrictos Convertirme en su mejor amiga No regañarlos Darles todo lo que quieran Todas distintas, pero como tú, ninguna Feliz Día de la Madre Le desea TVN Canal 14